A cinco días de haber sido capturado, Joaquín Guzmán López, alias El Güero Moreno, hijo de El Chapo Guzmán, se declaró no culpable por cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Durante la mañana de este martes, Guzmán López presentó su declaración en un tribunal federal en Chicago, donde afronta cargos relacionados al narcotráfico. El hijo de El Chapo Guzmán es señalado como presunto coordinador logístico encargado de traficar cargamentos de diversas drogas, entre ellas fentanilo, desde México hacia Estados Unidos. Además enfrenta cargos adicionales por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En 2018 El Güero Moreno ya había sido acosado por un jurado federal en Colombia de tener relación a la conspiración por distribución de drogas. Posteriormente en 2023 fue nuevamente señalado, junto con tres de sus hermanos, de cargos por narcotráfico y lavado de dinero tras asumir el liderazgo del cártel de Sinaloa después de la extradición de su padre Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó el pasado 25 de julio la detención de Guzmán López junto a Ismael El Mayo Zambada, en El Paso, Texas, por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA por sus siglas en inglés. La semana pasada Zambada se declaró inocente de cargos de narcotráfico ante un Tribunal Federal de El Paso.